Mi nombre es Diana Salmón, yo me presento como una mujer, soy esposa mexicana y católica practicante. Actualmente soy consultora de consultoría empresas, apoyo a modelos de negociaciones, modelos de calidad, ser mujer y ser mexicana. Ambas características representan para mí una gran responsabilidad. Ambas son para mí un llamado a actuar, a no quedarme quieta, a responder al llamado del gran significado que tiene cada una de esas palabras. Representan los valores que necesita la actualidad, la valentía, el patriotismo, el respeto, la paciencia, el orden y también la defensa a la vida, la vulnerabilidad de las personas, verlos y defenderlos, mirarlos a los ojos, que es lo que necesita realmente nuestra sociedad y no solamente en México, no realmente en el mundo. Hoy más que nunca en México la mujer juega un papel fundamental. Como sabemos, pues en México recientemente estamos viviendo o estamos por vivir un acontecimiento sin precedentes. Una mujer será la próxima presidenta de México y para lograrlo muchas otras mujeres estuvieron en el camino. No solamente será el logro de una sola, sino de muchas. Sin embargo, para poder decir que es un éxito no solamente significa que una mujer logre algo, sino que sea capaz de representar eso que representamos las mujeres. Ese valor, esa dignidad, esa lucha por la vida, eso que somos realmente. Las mujeres tenemos diferente manera de ver el mundo y esa visión distinta es la que está haciendo falta complementarla también con los hombres en todos los lugares, en todos los medios. Yo creo que mi consejo es que no se cansen nunca de soñar y aunque parezca una utopía en cada sueño, tengan certeza de que las utopías sirven porque aunque no alcances en su totalidad esa utopía te sirve para tener camino, te da un horizonte y que pase lo que pase sigan soñando y sigan adelante. Siempre habrá un nuevo sueño que alcanzar. Quiero que sepan y que tengan constantemente en la mente que las virtudes son un arma, es un arma perfecta. De ahí muchas veces vas a tomar la fuerza que se requiere. Y esta fuerza es mucho más que la fuerza física, porque proviene del interior de cada persona, del interior de ellas mismas. Y que no tengan miedo a pedir ayuda cuando la necesiten. Ese pedir ayuda, ese tener esa humildad de pedir una mano, de pedir ayuda, realmente es que muchas veces eso es lo único que te puede sacar adelante. Y se requiere humildad para tener grandeza. México necesita que todos actuemos desde todos los blancos, que seamos ciudadanos y que asumamos nuestra responsabilidad cada uno de nosotros. Pero sí importa que nosotras como mujeres tomemos las riendas de nuestra vida y le respondamos con fuerza y con dignidad a este momento que nos está tocando vivir en nuestro país.